...sino que será el azar. Por lo tanto, ustedes en este momento tienen que decidir si la persona que va a pasar por ese lugar es el nuevo concursante de Ritmo Amor o que va a aparecer por ese lugar será el nuevo concursante de Ritmo Amor. Tienen que decidir mi derecha o mi izquierda. Yo para mí pensaba, ¿no? Hay que ver todos los nervios que yo tengo para que todo se reduzca, ¿no? A que un tío diga, no, izquierda, has triunfado. Ahora dice, no, mejor derecha. Y ya te ha cagado. Hay que seguir el Feng Shui. Hay que seguir el Feng Shui. ¡Ah, sí! Total. Vale, es verdad. Tenemos que dejar que la energía... Te fluje la energía y que diga de qué lado... Eh, pará, tienes razón. El Feng Shui decía el lado izquierdo trae la... Bueno, esto es rico amor. Rico amor, sí. Trae la abundancia, todo lo bueno. El lado izquierdo seguro, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé. Bueno, elegimos el lado izquierdo. El lado izquierdo. El lado izquierdo, que sería el lado izquierdo por el corazón, tal vez. Seguro, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Quien esté del lado izquierdo, por favor, que aparezca. Hola. 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 Bienvenida. La llegada de Anita fue genial. La hangela. Esto es muy fuerte lo que pasa aquí, todo, ¿eh? La realidad supera la opinión, pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho. La idea es que la pasen muy, pero muy bien y que se diviertan y que se conozcan, así que... ¡Vamos! ¡A mezclarse! ¡A conocerse! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, soy Javier. Hola, ¿cómo estás? Se llama Ana María. ¡Hola! ¡Qué bonita saca el set de la felsuí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Soy Gaby. Soy Margarita. ¿Cómo estás? Andada. Gaby, es rubia. Te queda muy bien la pulsera, ¿eh? Estás morena... Bueno, eso es el rollo que a mí me gusta, no te creas. Yo es que solo me da bastante. ¿Tú no la tienes, Margarita? Yo, sí. Ya te iremos contando. Yo, sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Me has visto? Mira, es que... En la pulsera, en realidad, la tengo guardada con mis vírgenes. Ella juraba que la tenía guardada en un cajón con sus vírgenes y tal, pero que no quería cogerla porque hoy tiene que estar no sé cuántas horas la pulsera metida en el cajón con las vírgenes, una movida que se inventó. Yo te prometo que el próximo día que te vea, me la voy a poner. No, tranquila, tranquila, no pasa nada, pero como sabía que... Es que hoy no me la apuesto porque, mira, porque nunca me la quito, pero ha sido porque como no sabía que ibas a venir, pues me ha picado de sorpresa. O sea, pero quiero que sepas que de verdad que la tengo, que la tengo, que la tengo. Pero también hazla sentir tú bien. Ha perdido la pulsera. A ver. Entonces ya se cabrió Margarita porque había contado algo que no quería, quería que se quedara bien, que la tenía guardada y ya está. No tengas miedo de decirlo. Margarita, mira, me la aprecio de la vida. Pero es que si yo he perdido la pulsera, lo digo yo, no tienes que ir tú diciendo si yo he perdido la pulsera o no la he perdido, porque yo ahora le he dicho a él que la tenía guardada y ahora tú más si le dices la verdad. No mientas, Margarita, no mientas. Escúchame, no es un drama, pero hay que buscarla, ahí está, ¿vale? ¿Tú me vas a ayudar? No, no estoy yo. Bueno, yo creo que tampoco es la llegada de Margarita. Sí, es verdad. Por estar todos aquí, así, en flag. Y yo te voy a ayudar, Margarita. ¡Vamos! ¡Esa! No las vamos. Pero Margarita, los pares una y los males otra. Bueno, 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 bueno. Me ha pillado. Tiene que ir al baño. Yo quería ir al baño. Bueno, ¿cómo ha sido todo el recibimiento? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bien. Le pido a Ricardo y a Paula si los pueden dejar solas, les tengo que chapar con los chicos. Por favor, quiero comunicarle algo a Anita, que no sabe, y quiero que lo sepa, al igual que lo han sabido en su debido momento ustedes. El chico o la chica, que sean elegidos por el soltero o la soltera y que sean los ganadores en Rico Amor, recibirán 60.000 euros. Hombre, cuando me enteras del premio digo, ojalá gane yo, pero ¿qué vas a hacer? Y yo no voy a cambiar de como soy. Porque creo que aunque yo cambiara tampoco, si de alguna forma puedo ganar es como soy. ¿Cómo lo ves? Como lo ves. Digo, para que hagas más perito para ganar, como lo están haciendo. Para que no pierdas la pulsera, porque yo ya tengo menos. ¿Para que no pierdas la pulsera? Otro dato muy importante, por ser la última en llegar aquí a Rico Amor, hoy dormirás en la suite principal. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien! Pero, a la noche, deberá decidir con quién duerme. ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Yo no sé qué quiero! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Te compensa esta situación fomentada desde una mentira? Pero todavía estoy bastante impresionada por él, por la noticia, ¿no? De que, bueno, de que son actores y de que están trabajando y… pero bien. ¿Qué tal dicen tus amigos, tu familia, de venir aquí? Bueno, bueno, mi madre… bueno, mis hermanos flipando, claro. Mi madre estaba un poco con el susto, ¿no? Porque decía, hostia, qué raro, ¿no? Que te vayas tan lejos y… Mi madre decía, a ver si te van a quitar algún órgano. Porque mi madre era una cosa que tenía mucho rollo, decía, mira que ahora hay mucho, mucho tráfico de órganos, ¿no? A ver, que en verdad está pasando, ¿no? O sea, si a la persona que le quitan el hígado… No te puedo decir. Si luego al final yo soy la que te defiendo. Perdona, yo me he reído porque ha dicho hígado. No, quiero decir, porque si le quitan el hígado y tiene cirrosis, no cierta. Por ejemplo, si me quitan un pulmón, pues van de culo. ¿Por qué eres ahí? Porque fumo como una carretera. Pues aquí. ¿No se fuma aquí? No. Yo estaba pensando en eso, digo, ahí se podrá fumar ahí adentro. Aprovecha para dejarlo. Pues sabes que yo llevo un rosario también, siempre lo llevo colgado. Mira, qué lindo. Lo que pasa es que lo tengo hecho polvo ya porque es de plástico y de la caja de la discoteca, cerrarla, pam, pam. Pues me lo pillo y me lo partido. Eso te protege. Sí, pues he traído, yo también traje, me dijeron que tenía que traer algo para aportar a la casa, ¿no? Sí, sí. Y he traído unas cartas porque yo soy muy de cartas y unas son de tarot, que son las normales, y las otras son de ángeles, ¿no? A mí me gustan más. ¿Las tiradas? A mí me gustan más. Bueno, las puede tirar a cualquiera, ¿no? A mí me gustan más, ¿no? No. No. Me han traído al control, que es donde están todos los monitores, y estoy alucinada. Voy a seguir aquí en mi máster de interpretación y nada os dejo, ¿vale? Chao. Qué sorte, ¿eh? Sí. Le hacemos un juego a ella. ¿A ella? ¿Para qué? ¿Para ahora? ¿De más pistas? Pero no un juego, sino simplemente que en vez de contar reposición así, no sé qué tal, a ver si tiene... Vale. ¿Yo invito a alguien y los tenéis que adivinar? Vale. ¿Quién es? Para ahora. Pero es que será muy fácil. ¿Pero es con un gesto o con palabra también? Con lo que quieras. Venga, yo por ejemplo si me van a imitar, ¿no? Yo también, yo no sé imitar. A ver si sabes quién soy yo. ¿Sabes qué? Quien no mira, no ve. Y... Eh... La casa a veces confunde. Ella. Yo no hablo así. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Yo sí. ¿Yo sí? Yo sí. ¿Sí? Qué fuerte. Tú hablas poco, ¿no? Es que menos, más calladito. Va como 256 veces al aseo durante un día. Sí. Sí. Siempre, ¿dónde está Gaby? ¿En el baño? Sí, siempre. Es que me quedo mucho agua al día, entonces voy mucho al baño. A mí me encantaría. Es un... Es un... Luis 15. Y el mismo absoluto de la... de los cuadros. Yo me voy a tomar la libertad de contar algo de... de Luis porque es compañero mío de... para que me vayas conociendo. Luis está totalmente pillado por... por Paula, la soltera. Ah, sí. A Luis le metió el flechazo. Me tiene pillado. No, no está pillado. Está obsesionado. No, Marieta. No, o sea... Ha cogido todas las fotos de la casa y las tiene en su habitación. Sí, claro. Sí, después de almorzar nos fuimos a la piscina a bañarnos, pero Marieta volvió diciendo que por favor le ayudáramos a buscar la... la pulsera. Chicos... ¿Qué? No encuentro la pulsera. Ya no sé dónde buscar. Es como... Dale, vamos a buscar. Venga, es verdad, vamos a ayudar. Es que ya no sé. No, buscamos cada uno por el sitio y ya está. No, de verdad. Así que nada, empezamos a buscar por toda la casa. Yo subí arriba a ver si estaba en la suite, si se había extraviado en algún sitio. Y al final no, no aparecía. Oye, aquí está. Esto es lo tuyo, ¿no? ¿Eh? Esto es tuyo, ¿no, Rocío? ¿El qué? Esto. Sí. Ah, ¿dónde estaba? Estaba aquí dentro. No. Ah... Sí. 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 Esa no es mi pulsera, ¿eh? La encontraste vos y es de Margarita. ¿Y si te pregunto por la tuya? La tengo guardada. Vale. Y me vale madre. Vale. Lo tengo... ¿Ahora? Creo que la encontré. Estaba en la suite debajo de estolapido o algo, con la maneta o algo. ¿En serio? Sí. ¿Lo ves tonta? ¿Que te fuiste a dormir a la suite? Yo no lo había visto. Yo tampoco. No quiero llorar. Es Gabriel, ¿eh? Sí. Es Gabriel, ¿eh? Sí. ¿La fiesta? La fiesta en honor a Gaby por encontrar mi pulsera. Claro, yo veía que esta gente estaba en top vestido. Digo, joder, qué raro, ¿no?, por vivir en una casa con piscina. Vamos, yo vivo en una casa con piscina y yo desde que me levanto tengo el bikini puesto. ¿Te vas a meter a la pile? Claro, tía. Claro. Está caliente, ¿eh? Claro, porque... Claro. No, no será verdad, ¿no? No cubre de nada, ¿eh? No cubre. No cubre de nada, ¿eh? Un poco. ¡No hemos quedado! La entrada de Anita ha supuesto un revulsivo para la vida en rico amor. ¿Será tan cándida como parece? ¿O nos meterá en tantos aprietos como lo hizo Raquel? Tal vez acabemos todos pensando que los cándidos somos nosotros. Está aclarado, estás toda la tarde dándome a mí y a mí. Pero si se supone que estás bien y que vamos a celebrar y ya está. Sí, bien. Pero tú no... Tú vete un poco más allá y piensa por qué se han hecho las cosas y ya está. Porque has sido tú la que has pedido que te ayudemos. Y ya está. El juego de hoy consistía en las chicas estaban disfrazadas de bebé y nosotros teníamos un delantal y teníamos una mesa con un yogur, una cuchara de yogur. Y teníamos que llegar a las chicas con la cuchara y el yogur con los ojos vendados. Y por el camino había obstáculos. Entonces ella nos va a meter las indicaciones izquierda, derecha, adelante, detrás y tal. Y tenemos que esquivar los obstáculos y llegar hasta ella y luego volver. El juego es un juego de recompensa y el premio es muy importante. Porque es un viaje a Egipto para dos personas con todo pagado. Previo a jugar, vamos a hacer parejas y vamos a probar cómo funciona cada pareja. Una pareja estará formada por Gabriel y Ana María. Gabriel y Ana María. Segunda pareja, Borja y Camila. La otra pareja es la de Javier y Rocío. Javier, vamos adelante. Guapa, confío en ti desde el primer día. Tú sube una octava, no más fuerte, sino más agudo. ¡Confíame! Eso, eso, bien. Y la última pareja, por supuesto, la de Luis y Margarita. Bueno, yo tengo que decir que hay un problema con la pareja que me ha tocado porque él no distingue la derecha de la izquierda. No, pero va a estar bien, va a estar bien. Recuerden, el objetivo de este juego es confiar en la pareja. ¿Preparados? ¿Listos? Espera. Joder. ¡Ahora! ¡Luis! ¡Derecho, derecho, Borja! ¡Luis! ¡Derecho, rápido, rápido! ¡Derecho, rápido! ¡Derecho, rápido! ¡Luis! ¡Derecho, rápido, rápido! ¡Luis! ¡Derecho, rápido, rápido! Los gritos, ¿no? Yo no me escuchaba tampoco porque estar de mirado no veas qué pulmones tenía, Rocío. No veas qué capacidad la tía. No me oía ni yo a mí misma, nada más que la oía ya. Era para decirle a la tía, cállate ya, cállate ya con el rollo, que no te oigo nada, no me oigo nada. ¡Luis! ¡Risco, risco, risco, risco! ¡Las! ¡Iziefa! ¡Lis! ¡Las! ¡Las! ¡Izquierda, tienes! ¡Solte también! ¡Hor podobras, pierdo! ¡Es! ¡Las! ¡Ana! Sentada, sentada, Rocío, sentada. ¡Las! ¡Anas! ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno. Que de niño, de tres años, yo es que no me lo podía estar creyendo, no me lo podía creyendo. Creo yo que estas dos tías. Pues claro, la otra ya se estaba calentando en serio. Yo la veía, digo, a ver que tiene un bofeto en la otra que le va a quitar la cara. Mira. Bueno, 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 bueno. Bueno, anótalo, anótalo, anótalo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la derecha, a la derecha. Vale. Sentada, sentada, sentada. Rocío, sentada, Rocío, sentada, vamos. En verdad, ella iba ganando, ¿no? Y claro, la otra la estaba ahí cortando el rollo que te cae. ¡No, no, no! ¡La batalla está en paz! Pero bueno, bueno. Anota, anota, anótalo. A tu izquierda, Borja, izquierda. ¡Cierra, corre, corre, corre! ¡Córriculo, baja, baja! ¡Derecho, derecho, derecho! Quedan 30 segundos, vamos. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no, no, no! ¿Dónde está Luis? ¡Cuírado, que se lo comes! ¡A la izquierda un poquito! ¡A la izquierda! ¡Corre, Cleveland! A tu izquierda un poquito, un poquito más, ahí va el resto, ahí va el resto, sigue el resto, pues ganó Rocío y Javi, pues supongo que, porque Rocío gritaba muchísimo y las indicaciones suyas la seguía hasta uno que es sordo. Bien, es evidente y obvio dos cosas, primero, que no entendemos Margarita tu comportamiento. No he dicho nunca nada, y ella esta mañana sabiendo lo importante que es el soltero para mí y la pusera, yo le he dicho al soltero que la tenía, pues guardada con mis vírgenes, y ella ha cogido y ha dicho, no Margarita, di la verdad, la has perdido, pero así, con cizaña, para hacerme sentir mal, y entonces lleva toda la tarde en la piscina dándome el follón, y ahora pues ha sido el momento de mi venganza, porque yo parezco buena, pero una se cansa de ser buena. Bueno, tengan cuidado porque no quisiera penalizarlas, ¿eh? Rocío, ¿qué quieres decir? Tú ayer, anoche, me pediste ayuda para ser más fuerte y para mejorar. Mi ayuda es decirte, entre líneas, que al soltero te lo puedes ganar tú, con tu verdadera personalidad, sin mentir y sin tener una pulsera, porque tú eras mucho mejor que cualquier pulsera de oro, de diamantes del mundo. Punto. Bien, ha ganado el viaje a Egipto, con todo pagado, es evidente quién ha ganado, que es Rocío y Javier. Ustedes han pedido tener una fiesta, que querían bailar, escuchar música, divertirse, y hoy la producción ha accedido a que ustedes realicen la fiesta. Gracias, Gaby. Ahora sí, pueden volver a la casa de Rico Amor. Explícame por qué tengo que mentir para convivir. Explícamelo, explícamelo tú. Era mi único objetivo, ni el dinero ni el amor. Yo me creía que estaba de broma. Yo me creía que era una actriz, que estaba haciendo un papel. La vida de los barrios luceros era desde... ¿Hace lo dicho tú? Sí. ¿Qué te he visto? ¿Qué te ha visto? ¿Qué te ha visto? Sí. ¿Cómo se lo ha visto? ¿Cómo se lo ha visto? ¿Cómo se lo ha visto? por favor. Mola. A ver esto. De verdad. Quiero que me escuchen todos bien. Sí, bien, bien. Porque es un brindis para una persona muy especial y esa persona es Gaby. Tiene todo el mérito. El mejor, el mejor. Por todo tu mérito, Gaby. Gracias a Tari en todo su esplendor. Vale. El micro, espera, espera. El micro te lo pego yo aquí. Pero diga un discurso para Joni, por favor. Sí, dale a Joni. Para Joni, si opoño, tí, pa, tí, pa, tí, pa. Una. Margarita insistió en hacer una fiesta en homenaje a mí por haber encontrado la pulsera. Creo que la encontré. Estaba en la suite debajo de... se te había caído algo, con la maneta o algo. ¿En serio? Sí. ¿Lo ves tonta que te fuiste a dormir a la suite? Yo no la había visto. Tampoco. No quiero llorar. No quiero llorar. No quiero llorar, no quiero llorar. No quiero llorar. No quiero llorar. Supuestamente haberla encontrado. Pero yo creo que la importancia, porque claro, yo no me encontré ninguna pulsera, yo simplemente había entrado en juego con Camira y hacerle creer que había encontrado la pulsera yo. ¿Todo bien? ¿Se estáis divirtiendo? ¿Sí? ¿Ya me ves? La fiesta de la noche estuvo muy bien, nos disfrazamos todos, como rollo de los 80, vinieron los solteros, y bueno, pues estuvo muy bien. Tengo que perder mi pulsera para que me hagas caso. Yo no le voy a decir nada más. No, listo, o sea, es estar recontento, ya está. Como yo me he dicho que es para los tíos, o sea, para que tal se sienta bien, yo lo he hecho por eso, pero ya está. Listo, obvio, ya está. No le voy a decir nada más. ¡Cervezas, Quilmes! Yo, durante todas las fiestas, intenté no dar importancia al asunto de que la fiesta era menor, por haber encontrado la pulsera, y nada más. Estás muy feliz, ¿no? Sí, estoy muy feliz, porque para mí parecía una tontería, pero ha sido muy especial que Gaby encontrara, y sobre todo que he encontrado Gaby. Porque Gaby, yo pensé que le caía mal. Gaby, que empezó a caer lo que te parece. Vale, vale. Gaby, ¿tú cómo te sientes respecto a esta situación? Si encuentras feliz, pues feliz. A ver, si ella pelea a Gaby. Gaby, Gaby, Gaby es cojo rudo. Entre Ricardo y Vosca me cogieron en alto, empezaron a decir mi nombre gritando y tal, y ya recibió fue cuando se cabreó, y dijo, mira, esto es una farsa, esto es mentira, y aquí no hay por qué seguir rollo a Gaby como que ha encontrado la pulsera. ¿Te compensa esta situación fomentada desde una mentira? No, os lo digo porque, en serio, me da... ¿Qué mentira? Es que no entiendo nada. Me está dando un poco de asco. Margarita, te lo digo de verdad. Te va a ser la copa. Te voy a estar, Margarita se emociona. Quiero que sepas una cosa. Esta pulsera es de Camila. ¡Uh! Yo no me voy a creer, ¿sabes? Porque estaba haciendo una cosa que yo me he pedido y después era como atacarme sobre algo que ella había creado, una situación que ella había originado. Entonces, la verdad es que me dejó un poco como boca abierta. ¿Pero de qué vale montar un sarao de este tipo si no nos mostramos tal y como somos? Gracias. No, 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 te lo digo en serio. Tío, posiblemente así te vayas la vida. ¿Por qué? Porque sí, porque no pasa ningún... Hombre, ¿qué hemos hablado de la habitación hoy? Ella quería darle su compulsora a ella. Yo también quiero aprender, dímelo. Yo también quiero aprender de esta experiencia, dímelo. Estaba así la cara, se descompuso la cara y se mojó. Que era lo que queríamos. Por fin dijo, Rocío, así te va a ir en la vida. Y era como... Y todos nos mirábamos como de puta madre. Pero, ¿de qué te vale decir esto ahora? Tal y como se ha... Me vale porque yo confiaba en una amistad espontánea, no fingida. Yo no sé si es que Rocío había bebió de más, ¿sabes? O es que es así la chavala, porque no lo sé, porque demasiado pronto, pero ya me pareció ridícula. Me pareció súper mala, ¿sabes? Súper mala lo primero, tío. Y ridícula. Ahora pienso que la más ridícula fue ella. No, 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 no. ¿Qué es eso? Todos, explícame por qué tengo que mentir para convivir. Explícamelo. Explícamelo tú. Era mi único objetivo. Ni el dinero ni el amor. Quiero convivir. Y no quiero convivir a partir de la mentira, ¿no? ¿Ok? Yo creo que estaba siendo como un ataque de celo y, no sé, era como... Pues le gustaba salir más en cámara, me estaba a mí haciendo más importancia, porque ya habían contado la pulsera y tal, y le sentó mal. Tranquilos, chicos, tranquilos, venga. Es una fiesta, hombre. ¿Ponernos un poco de música? Era una fiesta. ¿Ponernos un poquito de música, por favor? Sí, pero me parece muy fuerte, tío. Yo sé que le faltaba el... Ella dice que quiera cambiar y tal y no sé cuánto, pero es que ella sigue en sus mismas líneas del principio, tirando tiritos o dardos, no sé cómo se dirá aquí, haciendo daño. Y entonces sí, ella misma se está haciendo su propio hueco y se está enterrando a sí misma. Apenas entra Anita también, enseguida, bueno, me eligió para dormir en la suite. Y contame, please, 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 que me revierte. ¿Qué pensaste cada uno? Es que todavía, no sé, no me ha dado mucho tiempo. Así de primeras, ¿no? Pero así de primeras ya ves que contigo he acertado de lleno. Pero tú eres una princesita, eres una... Ay, me morí de risa. Porque todos me dijeron lo mismo, o sea, y después me decían Paris, Paris Hilton. Me habían dicho que solamente ella y Gaby nunca habían dormido en esta habitación. Y entonces, como solo era una cama, pues no me iba a llevar un chico el primer día, ¿no? A la cama a dormir, pues digo, bueno, pues que venga ella, ¿no? Y de las chicas lo mismo. Me habías parecido todas de puta madre, cada una a su manera, ¿no? Sí que a Margarita ya la había visto un poco rara. Un poco rara en el sentido de que cuando yo he llegado, que han empezado con lo de la pulsera, que ya se ha puesto a llorar. Es que ya estaba... Yo me creía que estaba de broma. Yo me creía que era una actriz que estaba haciendo un papel. Te lo digo, ¿eh? Es que no sabéis lo que es. No, no, yo no me podía creer que eso fuera verdad. Es que estás tres días con él en la pulsera, o sea... Y yo decía, yo me estaba riendo, ¿no? Y yo decía, no, esto es mentira, ¿no? Esto es una broma. No, no, tío, esto es verdad. Ah, tío, ala. Que te pide yo riéndome. Y luego digo, o sea, no, que es verdad. Si no te rías, que te juro que se resufría. No, no te rías. No, no, claro, no. Pero yo, es que yo, como me voy a imaginar eso, ¿no? Una chaval así, no sé. La noche con Camila estuvo bien. La noche, bueno, ya sabes que después de toda la movida de noche, pues claro, era la conversación, ¿no? Hostia, qué movida, así que... Gracias, princesita. La vas a pasar bien. Seguro. Don't worry, no te preocupes. No. Estoy todavía muy liada, no sé todavía lo que voy a hacer. Me gustaría todavía seguir un poco hablando con mi gente y que me sigan aconsejando y para poder seguir pensando que hago. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. A mí parece que la única que juega limpio soy yo. Aquí todos somos capaces de jugar sucio. Yo espero que como no sé hasta dónde me vas a seguir escuchando a partir de lo que ocurrió ayer, te lo quiero decir. La noche has hecho todo el ridículo y todavía hoy te levanta dando caña otra vez. Es que eres incómoda, un montón de incómoda eres. A mí lo de ayer en verdad me parece bastante feo, pero es cosa tuya. Es cosa tuya y de ella, no es cosa mía. Excepto tú, Luis, y tú que vinisteis a darme un beso, tampoco me preguntasteis cómo me sentía. Es que tú provocaste esa situación, tú te la buscaste ayer. Yo no estoy en contra de ti ni de nadie, ¿no? Porque me da igual, yo acabo de llegar, pero en verdad ayer tú te llevaste lo que estabas buscando, ¿no? No sé por qué lo hace, no lo entiendo, pero no lo comparto, me parece fatal. Bueno chicos, ayer muy bien la fiesta, todo muy chula, todo muy bien. Nos divertimos mucho. Todo bien, ¿no? Fuisteis buenos, malos, regulares, fuisteis de todo. Chicos, tenemos hoy un dita curioso, vamos a ver, os cuento. Julián Weiss nos introduce en el vídeo los chicos a un picnic y las chicas van a tener una cita con los tíos de Ricardo. Los chicos la tendréis con los padres de Paula más adelante. De momento hoy hay un picnic con Paula, ¿vale? Ponemos el segundo DVD. Ahí contamos que hay unas pruebas, que no es tan fácil, que saca el piño delante de los tíos y sin que nadie se dé cuenta y dárselo a Ariel, que va en tu ombligo, tres veces felación. Y Ana María tiene que sentarse tres veces al regazo de Ariel y decir, papi, tu tío es un mujeriego, tal, es como está flipando. Era el tío de Ricardo donde tenía que ser un tipo muy baboso con las mujeres. Y como tía de Ricardo era una mujer como así muy tierna, entrañable y bastante sorda, digamos, ¿no? Ya, ya cortemos, cortamos la lista de la SEA. El más, que el más, que los reporteros ligan. Ahí, no me da tiempo, mañana luego sigo. Vale, ok. Tienes que decir que ya se ha cortado la reunión y que luego seguimos, ¿vale? Que hay que cortarla, pero que luego hay que seguir, porque luego tenemos que continuar, ¿vale? Estábamos hablando, Margarita y yo, no sé de qué, en la piscina otra vez, y ha llegado porque pum, porque tú, porque... O sea, encima la dice que es que ella lo que quiere es ayudarla. Y claro, yo estaba así y digo, no, tú no la ayudas. Tú la estás ridiculizando todo el tiempo. Ve por la verdad por delante. Me dejaste mentirosa. Yo le dije a él lo de la pulsera, que la tenía con la Virgen guardada, que más te daba a ti. Era una mentira piadosa, en realidad no era mentira. Era la mentira que te saliera a ti de los huevos, era tu mentira. Es que no, no tenías por qué. Y luego cogiste y le dijiste a él, no, Margarita, dilo, di, la has perdido, esa una. Y luego por la noche estábamos todos divirtiéndonos. Pero sé valiente, dilo, la has perdido. No tienes que tener miedo por decir la verdad. No hay que tener miedo por decir la verdad. Hay que falsear todo para caer bien, es mi teoría. Yo que estaba aquí tumbado, estaba javi dando vuelta por la habitación y me dice, Javi, ahí se está peleando alguien. Se asomó y estaba Anita discutiendo, o sea, hablando aclaradamente con Rocío. No por pisar a los demás. A mí me aburre soberanamente. Yo me largo porque me calientas, te lo digo, me pones de la hostia. Anita, no, tranquila. O sea, es una cosa que me, no sé. Pero bueno, tú hablabas antes de intolerancia. Y es lo que me puedes escuchar. No te puedo, no, no te puedo. Anita, pero es que no te tiene que tener poder sobre ti. No, es que sabes qué pasa, que es una movida de vosotras, que a mí no me van y me vienen. Y entonces no me caliento yo por las cosas de vosotras. Yo solo te digo que te vas a sorprender. Pues yo me sorprenderé de lo que me tenga que sorprender, pero no me lo vas a decir tú. Te vas a sorprender de mucha gente de aquí. Bueno, pues ya me sorprenderé todo lo que yo me tenga que sorprender. Dí que te lo dije un tonto, pero te vas a sorprender. Eso es cosa mía, eso no es cosa tuya. Claro. Tú a lo tuyo, tía. Es que es muy cansina ella ya con el rollo, ¿no? A mí me, o sea, me da igual, ¿no? Sí, me da igual, pero me encabrono. Yo me he levantado y me he ido porque digo, mira, me voy porque me estoy poniendo de mala hostia, porque es verdad, me estoy poniendo de mala leche y al fin y al cabo es un tema que no es mío, ¿me entiendes? Es muy pesado con el rollo, todo el rato, con el mismo rollo. No, que le tiraron las cartas. Pues hablando, tía, hablando, hablando, que te puedes poner a hablar de cualquier cosa que tú quieras, que vas a terminar hablando de su movida, de ellas dos, tía. ¿Tú solo con todas estas niñas? Bueno, si necesitas ayuda, me puedo quedar, ¿eh? El anillo, qué bonito. El anillo es precioso, sí. Mariela me lo hizo. ¡Ah! Por eso, está ingresado, quiere ingresar. Chicos, tienen una sorpresita, denle play al DVD. ¿Cuál es el mando de los dos? Ahí está. ¡Hola! ¡Ahí, acá estoy! Acérquense, acérquense, ahí nomás, ahí nomás. Quiero decirles que estoy aquí porque en minutos más se va a celebrar algo muy importante, que es un nuevo juego de inmunidad, pero será solo para las chicas. Sí, van a entrar a esta casa los tíos de Ricardo, nuestro soltero de oro. Mariela y Ariel entrarán aquí a esta casa y ustedes deberán ganarse la confianza de ellos, porque ellos decidirán quién gana la inmunidad. Les pido por favor a los chicos que se retiren de la casa. Chicos, no, ni vayan a ser. Buenas chicas, suerte. Nos vemos. Bye, 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 bye. Nos vemos. ¿Qué me vas a ver? Al picnic fuimos los cuatro mosqueteros y allí nos reunimos con Paula. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! Tengo algo, tengo algo para darles. Y nos cae el hojito. ¡Oh, me encantan las rosas rojas! Una para cada uno. Qué chulo. Gracias. Qué guay. Gracias. Mil gracias. Chicas, atentas, porque está en juego la inmunidad de ustedes. Tienen que ganarse la confianza de los tíos, pero para eso deberán cumplir cuatro consignas. Una consigna cada una. Rocío, durante el almuerzo tienes que quitarte el sujetador y lo tienes que realizar sin que ellos se den cuenta. Margarita tenía que decir relación tres veces delante de este hombre también. Y yo tenía que sentarme tres veces encima del tío diciéndole... Papi. No, no, que dices, no, hombre. Y para ti, Camila, debes lograr que Ariel beba, pero de tu ombligo. Y no te da tiempo ni a pensar, ¿no? Porque justo cuando descubres lo que cada una tiene que hacer, pum, entra al matrimonio y, pum, no, ha entrado soltero y detrás el matrimonio. ¡Salud! Nos estaban presentando y yo nada más que hacía que pensar cómo me voy a subir yo arriba de este tío, ¿no? Son guapísimas, ¿eh? Que sí. ¿Y tú solo con todas estas niñas? No, 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 están dos, estamos chicos, no sé. Se salieron. Estamos muy nerviosas ahora. Estamos... Sí, pues se pega. No empieces tú, ¿eh? Sí. No te enfades. No, es que ya uno se mosquea, tío. Yo me había dicho a la mosca, por favor, mosca, por favor, mosca, por favor, no, no. Me ha aburrido un poco. No sé por qué, pero no me he encontrado a gusto. ¿El que no había subido todo arriba? No, es por gusto. Ah, sí, estoy como que... Bueno, esto... Es la suite, es la suite, sí, aquí dormimos anoche nosotras. Acá dormimos las otras dos. ¿En una cama las dos? Sí, nos tocó el premio ayer. Me hicieron ir a dormir en la suite esta noche. ¿Tu nombre es? Anita, Anita. Bueno, es que son guapísimas todas, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo de las figuras más que de los... No pierdes, en serio. Por favor, tío. Pase, pase. Esta es otra habitación. ¿Aquí duermes tú? Hoy no sé dónde me tocará, vaya. Bueno, si tenés problemas, mucha más. Sí, vale. No sabes dónde ubicarla. Sí, gracias, sí. Nos hemos terminado el picnic jugando a los dados. Podría sacar un póker a la primera, ¿vale? Sí. ¿Te importa? ¿Póker servillo o no? Pues mira, ahí le tienes. Uy, casi. ¿Qué? ¡Vamos! 1, 2, 3, 5, 6. ¿Podría ser 3, 4, 5? ¿Quieres saber cuál es el premio al ganador? No, ahora no. Pues esperamos a que haya un ganador y decimos el premio. Vamos a mantener el suspenso. Y al final ganó Luis. Menos mal que ganó Luis. Porque si le le había tocado al otro, dale un beso a Paula. O sea, Paula un beso a otro chico ya, hubiese sido la bomba. Cuatro. Cuatro, cuatro. ¡Cuatro! ¡Mierda, capullo! ¡Mierda, capullo! ¡Mierda, capullo! Se le cae el dado y hace doble generada. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, ve! ¿Qué es lo que gana? A ver, en la casa. Bueno, y el premio tiene que ver con la soltera. Con soledad. Es un premio que hemos improvisado. Con la soledad de la soltera. Con la soledad, ¿qué es? Paulita, disculpa. Ah, vale. Paulita, vas a tener que darle un beso en la noche. ¡Uh! ¿Cuándo se va? ¡Cuándo se va a grisona! ¿Qué se le pasará? Pero yo lo conozco mucho. Rocío tenía que conseguir de quitarse el sujetador y dárselo al tío para que se lo guardara. ¿Cabeza? Porque creo que quería estudiar psicología o algo. No, yo me quedaba súper tirada aquí, llegaba, me presentaban a alguien y hacía así, iba ahí, y digo, ahí va, con un corte, digo, pero esa gente. Bueno, acá hay provincias. Aquí se dan un beso, ustedes se dan un beso. Aquí en España nos damos dos. Te presentan a alguien, tú haces. Entonces la primera vez te presentan a alguien y te quedas ahí esperando, ¿no? Otro beso. ¿Quieren que sirva el vino? Ah, bueno. Dale. Y claro, se ha quitado sujetado, se la ha metido ahí y claro, ahora pues con el roce de la camiseta ella llevaba el pecho así. ¡Ay! Que se me ha caído la servilleta. Sirvo yo, sirvo yo. ¿Ya sirves tú? Gracias. ¿No? Pongo yo de... ¿Quieres servir tú? ¿Tinto o blanco? Blanco. ¿Blanco? Ah, pero no, si no hay... No, no, hay aquí, señora. ¿Usted quiere tinto o blanco? ¿Tinto? Por favor, que te voy a necesitar. Tinto. Con blanco. ¿Tenés un tatuaje acá? ¿Cómo? Sí. ¿De qué es? Es una ninfa. ¿Una qué? Una ninfa, un hada, un hada. A ver. ¿Tatuaje? ¿Una hada? Sí. ¿Una hada? Tú no tienes tatuajes. No veo un bien. Vamos. Yo también lo quiero ver. A ver. Pero si tú ya lo has visto. No, no lo he visto de... Ah, es una mujer de... Ah, una sirena. ¿Te gustó? No. ¿Quieres ver este? ¿Quién más vino? Mira, Mariela. Mariela. Mira, Mariela. Ajá. Muy bonita. Entre Margarita, Camila y yo, pues, estábamos ayudándonos bastante, ¿no? Entre las tres. Pues, Camila se llevaba a la mujer del otro para que yo me tirara encima. Porque, claro, como me iba a tirar encima con la mujer al lado, ¿no? Y, claro, luego el soltero me miraba como diciendo, como, vaya, ¿cómo te has soltado la peluca? Tú también, ¿no? A ver, el anillo, qué bonito. El anillo... Ah, ese es. Es precioso, sí. El Mariela me lo dio. Ay, mira. Sí. Papi. 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 Sí. No, está bien, está. Es que el blanco, sí. Tiene que tomar una copa de vidrio. Ah, sí? Bueno, pues, espera, que me voy a sentar otra vez. Era como papi, era. Está brinda. Como por el papi, claro. Mi desafío sí me costó. La primera vez me tiré encima de él como algo muy natural, porque además me lo puso a huevos. Luego ya, ¿no? Las otras veces han ido de tirón, ¿sabes? Porque yo he dicho, ya le perdí al río, ¿sabes? Bueno, pues vamos a brindar otra vez, ¿no? Ay, pues sí. Pero por el papi. Papi. Muy bien. Porque es el papi. Salud. Ya, brinda. ¿Qué sabes lo estás metiendo? ¿Quieres confiar en mí? ¿Qué sabes? ¿En la mano? ¿Tú quieres confiar en mí? Ya. Ah. ¿Te ves? ¿Te ves? Sácate, madre. Escúchame. Pero y tú, ¿qué estuvimos leyendo ayer? Ese test que nos estuvimos haciendo. Es verdad. Qué risa, ¿eh? ¿Cómo era? Cuéntame, Anita. El test lo hizo conmigo. Margarita lo hizo. ¿De qué hablaba? Yo lo hice, que sí. Sí. Pero no, lo hice yo contigo, ya no estaba. No, Margarita sí que estaba. Yo no estaba. En verdad nos hemos ayudado mucho entre las tres. Es imposible que te ayude a nada, al revés, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo era la pregunta para yo decir las respuestas que había? ¿Cómo es lo que más le gusta a tu pareja? ¿Qué es lo que más le gusta a tu pareja? Rezar, orar. ¿Y cuál fue la que elegiste tú? Yo elegí una palabra que yo no la diría nunca, pero la dije porque no sabía qué significaba. Y dije, felación. El tío la miraba así ya como diciendo, esta tía está loca, ¿no? Pero ha sacado ya un tema de conversación, ha sacado un tema de conversación y aquí nadie termina el tema. Señora, no es correcto hablar de sexo en la mesa. ¿Por qué no? Antigua, que no son antigua. Y ahora la mujer estaba más sorda que de donde las hacen, ¿sabes? Y claro, ella no se enteraba de nada, si no te estaba mirando a la boca. Y el tío era un sátiro, pero de espanto también, ¿sabes? La segunda selectividad de estudiantes. Que estudia por las noches. No, para ingresar a medicina. Ah, para ingresar a medicina. No, no estoy obsesionada con eso tampoco, pero bueno, si pasa, pues es esto. No, pero ¿qué? No. ¿Quiere estudiar medicina? Por eso, está ingresada, quiere ingresar. No. Claro, no me iba a mirar, yo me había tirado tres veces arriba de él por toda la cara, y diría, está, quiere guerra. ¿No tienen hijos? ¿Eh? ¿Por eso no lo está? No. Él es nuestro hijo. Él es el hijo. Y ahora nos haría falta una hija. Una hija. ¡Muy bien! Y luego, pues, del Chupito no le hemos podido convencer. Porque decía que se sentía mal, que se sentía mal, y como se va a sentir mal, estábamos aquí dándole caña a todas, ¿sabes? Vale, Chupito, ¿algo por ahí? Sí, ¿lo hacemos? Ah, sí, dale, dé una. Venga, ¿nos ayudas? Sí, sí, sí. ¿Tú nos vas a ayudar? No, no. ¿A qué? A preparar un Chupito sorpresa. Sin alcohol. Mira, para tomar un Chupito sé que se toma con algo. No, yo me quedo aquí charlando con ellos. Así que prefiero en otro momento hacerlo como corresponde. Por favor, pasen el living. ¿Qué nos van a hacer? Vamos allí, ¿eh? Allí. Vamos. Ah, que pases al living. Traen un DVD. Y claro, ahí sabíamos todos que era algo de Camila, porque ella era la que no había hecho la prueba, ¿no? Eh, Ariel, Mariela, espero que le estén pasando bien. Y quiero mostrarles un vídeo con una protagonista muy especial. Ustedes ya conocen. Muy bien, ¿eh? Cuando Camila terminó de ver el vídeo, yo pienso que a lo mejor estaba un poco avergonzada, no sé. Ahora sí les recuerdo, Ariel y Mariela, que deben elegir la persona que tendrá la impunidad para la ceremonia de expulsión de esta noche. Es muy importante. Y más que nada que se trataba de que ellos tenían que elegir una de las cuatro en ese momento. Y claro, del momento que el último recuerdo tuyo que tengan sea agarrar un palito con una minis pala de aquella, ¿sabes? Pues en verdad es como que no te conviene mucho, ¿no? Yo, bueno, yo no estoy en condiciones de elegir a una porque me parece como que es una... Sí, bueno, tú también es que... Mariela, tenemos que tomar una decisión. Claro que la apoyé a Camila porque ella la pobrea en verdad ha sido la que más se ha salido perdiendo y en verdad, si tú te fijas, las tres pruebas la suya era... O sea, las cuatro pruebas la suya era la más difícil. Creo que hay alguien aquí que fue el que pasó el peor momento es cuando mostraron el tema del video y que se sintió como más vulnerable. Así que... Bueno, además es argentina. Yo la... Pero así se notaba que no es profesional. En verdad, aunque no haya podido conseguir que bebiera de su ombligo, se ha llevado sus alitas. Y nosotras, bueno, contentas porque habíamos conseguido nuestra prueba, ¿no? Entonces, bien, nos hemos quedado ahí, bueno, de risas, comentando. Ahí está. Sí se me las gané una vez. ¿Viste? Bien, bien. No me puse mal de ganar las alitas o no. Aunque me encantan esas alitas porque son alitas y me encantan las alitas. Pero en verdad, las alitas te van a salvar hoy. Si está bien que te vayas, mañana no te van a salvar las alitas. ¡Cari, te has llevado a las alas! Es que no me puedo creer. Pobre mía, pobre mía, pobre mía. Si todo lo que te rodeara fuera falso, este es el show de Candy 2. ¡Hola, Cami! ¡Hola, Cami! ¿Qué habéis hecho? ¡Hola, Cami, ha ganado! ¡Ha ganado las alas! ¿Qué? O sea, mirad. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Eres la chica inmune, eh! A nosotros nos han regalado una rosa. ¡Qué maravillosa! ¡Hemos estado con la soltera y nos han regalado una rosa y un día con ella! ¿Y quisieras comprar un de picnic? Sí, hemos estado comiendo de picnic todos. ¡Toma, Anita! ¡Te regalo mi rosa! ¡Gracias, Cora! ¿Vale? Ayer en la habitación estábamos, Javillo descansando. Llegó Borja diciendo que le gustaba la chica nueva, Ana. Solo una cosa, quiero saber, ¿Margarita la dejas en la recámara o...? No, 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 es que me quiero aclarar. Ah. Y es lo que no sé, a mí esta muchacha ayer cuando entró, me tiró todos los papeles al suelo, vamos. Ya. Pues te lo voy a devolver con una de las tuyas. ¿Por qué no buscas una Margarita y en vez de sí lo digas? Sí, no, sí. Anita, Margarita, Rita. Anita, Rita. Anita, Rita. Me parece guapa, interesante, me parece que descarada, que también me mola un poco, ¿sabes? El contrapunto con Margarita en ese sentido. Yo no la veo descarada. No, no, me refiero a descarada en el sentido de... Con el carpajo. Gaby no da crédito, Gaby se queda sorprendido diciendo que estoy en mi derecho de pensar así, pero que él lo flipa con la manera tan rápida que hay de cambiar de parecer, que ayer estaba queriendo a Margarita y hoy estoy totalmente enamorado de Anita. ¿Vosotros qué me decís? No, 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 tranquilizadme un poquito. Hay una canción que dice relax, don't do it, what you wanna get to it, relax, bim, pam, bim, pam, relájadme un poquito. ¿Por qué no escribes tú otra poesía? Joder, porque si ya me costó escribir eso... La otra no sabe nada de la poesía, entonces... ¿Y si la escribo la misma? O le escribes una poesía sin firmarla. No, y la escribo la misma. ¿Cómo es que la misma? No sé qué te iba a decir. ¿Cabezota? En vez de Margarita pongo Anita y las rimas son iguales. A mí no. A mí sí. ¿A ti no? Entonces se le ocurrió... La misma poesía que le escribió a Margarita, hacerle la igual pero que amendole el nombre. O sea que nos pareció un poco así como sorprendente, sobre todo lo que nos contó de que le gustara la chica nueva, así tan pronto, ¿no? Vamos a dar comienzo a una nueva ceremonia de expulsión en rico amor. Venga, rápido y ya está. Seguimos con el pacto. ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón para el pío? ¡Uh!